La primera vez que yo le vi a este hombre, hace unos cuantos años, quién me iba a decir a mí, yo por ejemplo, el tema que vamos a hacer ahora, en este momento, iba a terminar cantándolo con él. No solamente eso, sino que realmente ha tenido, y tiene muchísimo que ver, con el disco que hemos terminado de grabar recientemente, porque ni más ni menos que el productor artístico. Cuenta definirlo porque tiene una talla enorme, es un enorme artista, un enorme artista, cantante, guitarrista, compositor, uno de los mejores que tenemos, sepamos valorar a los artistas vivos, que hacen música y que tenemos la posibilidad de llamarlos en vivo, uno de los mejores sin lugar a dudas que tenemos. Y por si fuera poco, conociéndolo, me ha demostrado que es una gran persona también. Quiero recibir en este escenario al señor Richard Coleman. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!